Bueno, sé que usted está ocupado. Todos vivimos ocupados. El problema es que la mayoría de nosotros estamos ocupados haciendo cosas por las cuales no sentimos mucho entusiasmo. Cosas que realmente no mejoran nuestras vidas y por las cuales no se nos remunera muy bien. Por eso quiero hablarle de algo que creemos es la oportunidad más grande del mundo. Claro, sé que esto suena un poco exagerado, pero si usted me escucha los próximos 10 minutos, le explicaré por qué estoy convencido de esto. ¿Listo? Todo comienza con algo puro y saludable y alguien con una gran idea y mucho entusiasmo. Esto crece hasta convertirse en una extraordinaria compañía con productos y oportunidades que cambian vidas. Y hoy día es un fenómeno global que está mejorando la salud de millones de personas y transformando completamente su estilo de vida. Esto es Forever Living Products. Y la simple idea que dio comienzo a Forever y a casi 9 millones de negocios independientes es esta. Que un producto para la salud natural y de alta calidad debería crear un estilo de vida de dos maneras. Primero, debería mejorar la salud y bienestar de cualquiera que lo usara. Segundo, dicho producto debería ofrecer el potencial para un estilo de vida más rico y remunerador a cualquiera que realmente lo deseara. Ahora hablemos del hombre detrás de esta idea, Rex Mark. En 1978, en una pequeña oficina en Phoenix, Arizona, Rex creó una poderosa bebida de sábila y la combinó con un sencillo plan de mercadeo que permitiría a sus clientes crear sus propios negocios en base a un producto que les encantaba. El resultado fue Forever Living Products y en las tres décadas desde entonces, esta compañía ha alcanzado un crecimiento más allá de lo que nos hubiéramos podido imaginar. Hoy día, Forever Living Products tiene una línea de aproximadamente 200 productos para la salud y la belleza. Los cuales se venden en más de 125 países por medio de casi 9 millones de personas alrededor del mundo quienes disfrutan de productos saludables y naturales y de las recompensas de ser dueños de sus propios negocios. El éxito de FLT incluye a gente de casi todo el continente y cultura, gente como usted. Bueno, ¿hay algún truco? ¿Cómo puede Forever Living Products trabajar para tanta gente y en tantos lugares? ¡Apresúrese! Solamente tiene 8 minutos para saber cómo. Forever Living Products tiene tantas razones para el éxito que ha alcanzado como distribuidores alrededor del mundo. Pero por falta de tiempo, voy a limitarme a la más importante. Esta planta de sábila. Una de las millones que FLT siembra, cultiva y procesa en los Estados Unidos, México y la República Dominicana. Bueno, ¿qué es lo que hace que la sábila sea tan gran cosa? Sencillamente, la sábila es una de las mejores sustancias naturales que usted puede poner en su cuerpo. Empecemos por su piel. La mayoría de la gente sabe que realmente no hay nada mejor para la piel que la sábila pura. La sábila alivia, suaviza, nutre y rejuvenece. Es como un botiquín de primeros auxilios para mantener la piel más saludable y más joven. Pero lo que probablemente usted no sabe acerca de la sábila es lo que pueda hacer por usted interiormente. La sábila es un poderoso complemento nutricional con los beneficios que ofrecen más de 200 compuestos, incluyendo 12 vitaminas, 20 minerales y 18 aminoácidos. Pero además de eso, la sábila ayuda a limpiar su sistema digestivo. También ayuda a mantener limpias sus paredes intestinales para que éstas puedan absorber mejor los nutrientes esenciales de los alimentos que usted consume. Y una mejor absorción de los nutrientes significa mejor salud. Usted se preguntará, ¿cómo se mantiene una planta para la salud? Bueno, digamos que saludable. Hay que controlar cada paso del proceso de la sábila y eso es exactamente lo que FLP hace. Desde el cultivo hasta la cosecha y su procesamiento en donde las hojas de la sábila son fileteadas y prensadas para extraer todo el gel saludable. Finalmente, la sábila es estabilizada por medio de un proceso patentado que la protege en contra de la oxidación y sella su potencia. Usted diría que todo esto es suficiente, pero no lo es. FLP examina el gel vez tras vez para chequear su pureza y consistencia. Una vez que pasa por todos estos exámenes, el gel está listo para ser incluido en uno de los más de 150 productos de Forever Living. Así como el Aloe Vera Gel, el primer producto de Forever Living y todavía el más popular. Pero espero que usted tenga sed, porque también le ofrecemos Aloe Berry Nectar, Aloe Beats and Peaches, Forever Freedom con glucosamina, chondroitina y MSM para mantener saludables las articulaciones. Y Palmistine Power, la máxima bebida antioxidante. Forever Living también ofrece más de 20 complementos alimenticios, cada uno con una mezcla exclusiva de vitaminas, minerales, hierbas y otros nutrientes para ayudarle a obtener una nutrición balanceada. Y los productos naturales de la colmena, siempre han sido parte importante de la línea de nutrición de FLP. Estos productos usan el alimento de Terán Energía que las abejas producen para ayudarle a usted a fortalecer su metabolismo y sistema inmune. Y por supuesto, también hemos pensado en el cuidado de la piel. La completa línea de cremas y lociones de FLP, ricas en sábila, ayudan a limpiar, hidratar, acondicionar y tonificar de pieza a cabeza. Y la colección de color de Sony complementa su apariencia limpia y natural con maquillaje humectante que beneficia al máximo su piel. En la actualidad, una parte esencial de su nutrición es saber cómo manejar su peso. Forever Living Products le ofrece una línea de productos que han probado ser efectivos para ayudarle a adelgazar y estar en forma de una manera sensible y permanente. Finalmente, los productos de FLP para el cuidado personal son idóneos, ya sea para lavar sus dientes o su ropa. Es así que una poderosa planta se convierte en uno de los más de 150 productos de FLP. Y cada uno de ellos es una fuente natural de salud y belleza. Y ahora que usted sabe un poco más acerca de lo fabulosos que son estos productos, permítame mostrarles las cosas increíbles que la gente está haciendo con ellos. ¿Viene? Bueno, ahora usted ha aprendido un poco acerca de Forever Living Products, un poco acerca de los beneficios de la sábila y cómo esta planta maravillosa ha llegado a convertirse en una línea completa de productos extraordinarios para la salud y la belleza. Así que probablemente usted está pensando, bueno, todos usamos y nos beneficiamos de estos estupendos productos y después vivimos felices para siempre. ¿Correcto? No. Así quizá termine la mayoría de historias de otros productos de calidad, pero no esta. Nuestra historia apenas está comenzando. Porque la manera como usted obtiene estos productos y lo que usted puede lograr con ellos es una historia totalmente diferente. Usted no encontrará los productos de Forever Living aquí, o aquí, o aquí. Usted los encontrará aquí, siendo usados por alguien que jura por ellos. Porque estos productos y la forma exclusiva como los distribuimos a menudo hace que la gente sea algo más que clientes. Ellos se convierten en embajadores. Estas personas despiertan la curiosidad de la gente alrededor de ellos, quienes nunca antes han oído hablar acerca de estos productos y hacen preguntas. Luego quieren probarlos, prestarlos, y pronto alguien pregunta, dígame, ¿cómo puedo conseguir estos productos? En una palabra, así es como los productos de Forever Living son comercializados y distribuidos. En vez de usar grandes campañas de publicidad que cuestan millones de dólares, ellos dejan que sus productos hablen por sí mismos y que sus fabulosos clientes se desenvuelvan naturalmente. La gente usa los productos, ve los resultados, se enamora de ellos, los comparte con familiares, amigos, compañeros de trabajo, y el proceso vuelve a repetirse. Pronto, los clientes se convierten en distribuidores al vender los productos a otros y patrocinarlos. Como recompensa por la publicidad y distribución al correr la voz, los distribuidores de FLP reciben bonificaciones por los productos que ordenan ellos y aquellos a quienes han patrocinado. Y ese es el secreto de cómo una pequeña compañía en Arizona se ha extendido a más de 125 países alrededor del mundo, con ingresos de más de 2 billones de dólares al año. Pero espere un momento, porque todavía me quedan unos minutos. Este increíble crecimiento no es lo más emocionante de este negocio. Cada compañía multimillonaria y multinacional tiene una gran historia de éxito que contar. Pero lo más emocionante acerca del desarrollo de Forever Living Products es cómo sus distribuidores y los negocios de ellos han crecido y las millones de historias de éxito que ellos pueden contar. Porque para algunos de ellos, llegar a ser un distribuidor de FLP es sencillamente una manera fabulosa de ganar un ingreso adicional. Pero para muchos otros, es una oportunidad que ha cambiado sus vidas por completo. Cuando usted puede ganar un ingreso por los productos que compran todas aquellas personas que usted introdujo a Forever Living Products y las personas que ellos a su vez introducen a Forever Living Products, y así sucesivamente, en unos 6 meses a un año, usted puede crear un ingreso mensual considerable. Y en pocos años, es posible crear un estilo de vida totalmente nuevo. Y eso es exactamente lo que la gente está haciendo ahora mismo en el Japón, Nigeria, Alemania, México, Hong Kong, Brasil, Noruega, Turquía, Malasia, los Estados Unidos y en muchos otros países. Gente de toda nacionalidad y de todas las profesiones y condiciones sociales están creando estilos de vida con los que ni siquiera habían soñado antes. Hay que admitirlo, es realmente extraordinario lo que una planta y una compañía pueden lograr. Y cómo lo que comenzó así puede crecer hasta convertirse en esto, y en esto, y en esto. Y cómo una historia se convierte en millones de historias. Y una compañía se convierte en millones de negocios de éxito alrededor del mundo. Bueno, mis 10 minutos se han terminado. Gracias por su tiempo. Usted puede regresar ahora a su vida ocupada. O quizá usted esté listo para crear una nueva. Pregúntese, ¿he quedado impresionado con la filosofía e integridad de Forever Living Products? ¿Podría usted o alguien que usted conoce beneficiarse de estos productos? ¿Estaría usted dispuesto a poner una suficiente cantidad de esfuerzo para convertirse en un distribuidor de éxito de FLT? Si su respuesta a estas preguntas es sí, hable con la persona que le dio esta presentación. Estos 10 minutos pueden haber sido solo un corto descanso de su vida ocupada, o puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. Depende de usted. 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 Depende de usted.